En África, en Costa de Marfil, hay zonas de este país que son realmente de muy bajos recursos, zonas muy pobres, con edificaciones muy precarias, que están en zonas llamadas peligrosas. Pero, ¿peligrosas por qué? Porque cuando hay alguna inundación, por ejemplo, suele haber derrumbes, suele haber tragedias, porque hay gente que incluso termina falleciendo producto de estas inundaciones. Por eso el gobierno tomó la decisión de desalojar a muchísima gente de estos lugares. El gobierno de Costa de Marfil llevó a cabo la operación de desalojo forzoso a gran escala de personas que vivían en estas llamadas o conocidas como zonas de alto riesgo. Son zonas propensas a las inundaciones que afecta a miles de personas de bajos ingresos. La demolición de estos asentamientos ocurre tras la galopante urbanización de Avillán, una zona cuya población se duplicó de 3 a 6 millones de habitantes entre el año 1998 y 2021. El destino de esos habitantes de este lugar es incierto, ya que no se ofrecen lugares concretos para su reubicación. Por lo pronto los han desalojado bajo el argumento de que viven en zonas peligrosas, propensas a inundaciones que pueden generar tragedias. Por eso han desalojado a estas miles de personas. Gracias por ver el video.